Muchos buenos comentarios acerca del mantenimiento de los panteones municipales y esperamos seguir con ellos. Sí, mira, si bien lo comentas es un área que ya se identificó, gracias también a la Dirección de Seguridad Pública se instaló una caseta aquí de seguridad. También vamos a contar ya con rondines permanentes de seguridad en los que nos van a estar apoyando para el tema, como tú bien lo mencionas, para prevenir cualquier tipo de accidente, robo, cualquier tipo de incidente. Sí, mira, a ciencia cierta no sé si permanecerá abierta completamente, pero la habilitaron, es una caseta que estaba, pues no en abandono, pero no estaba habilitada y hasta el día de hoy, a la fecha de hoy está habilitada y esperemos que así siga para el mayor cuidado de los panteones municipales. Mira, más bien, como tal, registros de robos no tenemos, tenemos quejas por maltrato, perdón, por daño de fosas, de cordones, de lápidas, este, te digo, gracias a Dios, también ya tenemos, contamos con una cámara vinculada al C5, entonces, te digo, en tema de seguridad, pues estamos trabajando para tener mayor seguridad dentro. Sí, nosotros como administración contamos con seguridad privada las 24 horas, en la puerta principal, en la segunda puerta también, y por parte del Instituto de Arte y Cultura nos apoyan con el Museo de Arte Funerario. Mira, ese es un dato que, te digo, yo no tengo, te digo, sería ahí importante platicarlo con el Instituto de Arte y Cultura, te digo, nosotros como administración, este, tenemos la cámara vinculada al C5, la vigilancia privada, entonces, te digo, es un trabajo que es permanentemente por parte de nosotros y esperemos disminuir en ese tema. Gracias.